Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, ya me presentaron, pero lo digo de vuelta. Mi nombre es Agustina, soy profesora de física y estoy para contarles un poquito sobre la carrera espacial, a la cual me gusta darle la estética de un partido de fútbol porque me es más interesante, ya que miro mucho fútbol en mi casa con mi familia. Un poquito de contexto simplemente para arrancar. La carrera espacial se inicia en lo que conocemos como la Guerra Fría, luego de que Estados Unidos y la Unión Soviética quedaran como potencias mundiales después de la caída de las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Como tenían las dos potencias ideologías completamente opuestas, el capitalismo y el comunismo, se inició una suerte de espionaje para ver quién se quedaba con el reconocimiento mundial de ser llamado potencia. No hubo tal guerra de batallas o enfrentamientos masivos, ya que todo quedó en eso, en el espionaje. Y en esta contienda que se dio, el primer golpe, espacialmente hablando, lo dio la Unión Soviética cuando lanzaron el Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial en órbita. Fue alucinante para cualquier persona ver un objeto creado por los humanos distinto a aviones que ya se venían utilizando, dando vueltas alrededor del planeta y pensando en qué tenía eso, con qué nos podían observar, de qué manera se robaban la información, ya estando a kilómetros y kilómetros de altura. Lo que van a ver en la presentación de mi espalda es que tiene la narración, la estética del partido de fútbol, ¿no? Como si fuera metiendo goles. Entonces, acá lo que vemos es que arranca la Unión Soviética metiendo el 1 a 0 y a partir de ahí es donde Estados Unidos decide, bueno, tenemos que empezar a meter goles porque esta la tenemos que ganar nosotros. Un mes después de que lanzaran el Sputnik 1, la Unión Soviética lanza la sonda con el primer ser vivo en el espacio, que fue la pobrecita laica, una perrita muy chiquitita, seleccionada para esta tarea porque era la que entraba perfecto en el traje previamente armado. Habían creado este traje a propósito porque tenía las condiciones que necesitaban para que el animal sobreviviera ahí adentro y la que encajaba justo dentro de este traje era laica. La versión oficial dice que a los seis días de estar en el espacio se le aplicó la eutanasia para que muriera tranquila. La realidad que salió mucho tiempo después contaba que en realidad falleció en el lanzamiento por sobrecalentamiento de la nave y del traje y por ende todo lo demás. Unos años después, en el medio de Estados Unidos estaba inmerso en la carrera espacial, tenía todo su equipo de Mercurio trabajando para llevar al primer hombre al espacio, no lo habían conseguido con el primer ser vivo, no habían conseguido el primer satélite, dijeron el primer ser humano. Bueno, en el espacio tiene que ser nuestro, un astronauta. Alan Shepard estaba preparadísimo para esa misión, tenía el traje que le quedaba impecable, tenía el cohete ya seleccionado, estaba todo listo y perfecto para su salida. Y un mes antes de que Alan Shepard se subiera al cohete y hiciera esa gran hazaña, Yurie Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio, alcanzando una altura de 315 kilómetros y estando durante casi dos horas dando vueltas en el espacio, pudiendo volver con vida y sin sufrir ningún daño, mientras Estados Unidos lo miraba por la tele. Fue impactante, en el medio tuvieron que decidir qué hacer con Alan Shepard, que estaba ahí esperando a ver qué pasaba con él. Finalmente sale de todas formas para corroborar que también sus naves, sus prototipos ya creados, los trajes, que esté todo más o menos encauzado, lo consigue, pero la altura que alcanza es de un poco más de 100 kilómetros de altura. Lo que la Unión Soviética tomó a su favor al decir que lo que hizo Alan Shepard fue el salto de una pulga. De esta forma llegamos a lo que fue el entretiempo de la carrera espacial, en donde ya venía ganando la Unión Soviética 3 a 0, Estados Unidos necesitaba ponerse adelante, ya veniendo perdiendo, no sabían cómo, pero decían necesito tener esto ganado. Entonces en una conferencia que dio el presidente de la nación de Estados Unidos, en ese entonces, John Kennedy, dijo abierto al público con su micrófonito que ellos habían decidido ir a la Luna en esa década, estamos hablando de 1960. La propuesta estaba, el equipo estaba, Estados Unidos estaba totalmente enfocado en brindarle a la NASA las herramientas necesarias, económicas, para que esa hazaña se lograra, para cumplir el objetivo de poner a un hombre en suelo lunar. Al estar enfocados en eso, tal vez perdieron lo que venía a continuación, cuando vuelve a iniciar la contienda después de que Kennedy diera su discurso, dos añitos después, Valentina Terashkova se convierte en la primer mujer en el espacio cuando Estados Unidos venía de cancelar su programa Mercurio 13, por ejemplo. El programa Mercurio es el que logró poner a Alan Shepard en órbita y a un montón de astronautas más para completar vueltas alrededor del planeta Tierra. Había un proyecto anexado a este programa Mercurio, que es el Mercurio 13, en donde había 13 mujeres practicando, ensayando, entrenando, para convertirse en mujeres en el espacio por primera vez. Rusia también les ganó esa jugada. Valentina fue la primera mujer en el espacio. Hoy en día es política y desarrolla sus prácticas políticas en Rusia. Estuvo dando vueltas alrededor de nuestro planeta durante tres días y tal vez mucho no se la menciona, no sabemos por qué. Pero bueno, siguiendo con el recorrido, mientras Estados Unidos seguía ahí dándole a toda la tecnología que tenía y a toda la economía que tenía para poder poner un hombre en la Luna, Alexei Bionov se convierte en el primer hombre en realizar una caminata espacial. ¿Qué quiere decir esto de la caminata espacial? Se puso su traje, salió del cohete y entró a caminar en el medio de la nada. De esta forma alcanzaron el objetivo de luego poder arreglar desperfecciones que se van haciendo en las naves, en los satélites y demás. Fue una avanzada importante de parte de la Unión Soviética. Cuando parecía que Estados Unidos ya estaba más o menos encaminado en esta tarea de poner el primer hombre en la Luna, se encontraron con que Rusia no tenía cierta Rusia. La Unión Soviética no tenía esta intención. No tenía intención de llevar a una persona a suelo lunar, sino que lo que prefirió la Unión Soviética es enviar sondas a otro planeta. El planeta más cercano que tenemos en nuestro sistema solar es Venus. Enviaron, armaron el programa Venera, enviaron sondas a Venera y a partir de la tercera sonda enviada, el Venera 3, lograron comenzar a apoyar sus sondas sobre suelo venusiano, sobre Venus. El problema con Venus es que tiene una atmósfera impresionante, es un planeta súper caliente, lo que genera que los satélites que se han enviado se consumen por sí mismos porque no tienen la capacidad de sobrevivir a ese súper calentamiento global que tiene el planeta. Por lo tanto, las primeras sondas que han enviado fueron destruidas de la nada, duraron muy poquitos minutitos. Han enviado algunas sondas que lograron capturar imágenes y con esas imágenes nosotros logramos estudiar el suelo de Venus, pero ya estaban poniendo en 1966 naves en otro planeta mientras Estados Unidos seguía acá haciendo los cálculos necesarios para alcanzar la Luna. Finalmente, Estados Unidos pone en marcha el proyecto Apolo después de una seguidilla de programas que no funcionaron. El Apolo 7 fue el primero que logró salir de la Tierra y quedar orbitando alrededor de la Tierra con el cohete preparado para nuevamente hacer el viaje a la Luna. El Apolo 8 fue el primero que logró alcanzar la Luna, dar una vuelta y volver. El Apolo 9 fue el que desprendió el módulo lunar para probar que todo eso funcionara. El Apolo 10 fue hasta la Luna, desprendió el módulo lunar y lo volvió a acoplar con la intención de que el Apolo 11 realice las mismas tareas, pero con la idea de que también pueda volver a casa. Finalmente, el 20 de julio de 1969, Estados Unidos logra poner sobre suelo lunar el primer hombre en la Luna, que es el señor Neil Armstrong, el que está más hacia la izquierda. El de la derecha es Buzz Aldrin, mientras que el que está en el medio bien serio es nuestro amigo Michael Collins, que es, por decisión mía, a quien le damos el título de el día del mejor amigo, ya que era en ese momento la persona más sola en todo el universo. Se encontraba arriba del cohete, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin realizaban la maniobra de bajar a suelo lunar, explorar durante un par de horas, volver a subir y lograr la vuelta a casa. Fue una hazaña impresionante, nunca antes vista en la historia de la humanidad, repetida varias veces después, en el Apolo 12, en el Apolo 14, el 15, el 16 y el 17. El Apolo 13, por desperfectos que tuvieron en el viaje de ida, lo que tuvieron que hacer fue llegar a órbita al lugar, pegar la vuelta y volver para poder sobrevivir, porque de lo contrario no tenían posibilidad de volver. De todas estas misiones que se enviaron a suelo lunar, todas tuvieron alguna tarea en particular, ¿no? Manejar el primer autito en la Luna, realizar experimentos específicos sobre la gravedad lunar, estudiar las características de la superficie. Porque cada uno tenía una tarea en particular, a medida que iban avanzando las misiones, se iban quedando también más tiempo. La última misión fue la del Apolo 17, que sucedió en 1972. A partir de ese entonces, no se han vuelto a enviar personas a la Luna. O sea, desde 1972, la Luna está ahí esperándonos a que algún día volvamos. Estos Apolos que llegaron a la Luna, llegaron a distintas zonas de suelo lunar, algunas de ellas de casualidad y otras previamente pactadas. Cuando digo de casualidad es que desperfectos en el momento de la bajada hicieron que desviaran su trayectoria para que alcanzaran el punto menos riesgoso posible. En cada una de las zonas recolectaron muestras de esa superficie lunar, que hoy en día las tenemos acá en la Tierra para analizarlas, para estudiarlas, para seguir aprendiendo de ellas. Hasta acá, lo parcialmente hablado en el resultado final del partido de la carrera espacial, veníamos 1 a 6. La NASA logra poner al primer hombre en la Luna, mientras que la Unión Soviética logró completar con todas estas misiones que yo ya les he comentado. Pero, si hablamos de un resultado final, de lo que por ahí no está escrito acá en la presentación, el resultado final fue de 5 a 9. ¿Por qué? Porque a esto se le fueron agregando distintos eventos que hicieron que o la Unión Soviética o Estados Unidos sigan ganando puntaje. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo el primer transbordador espacial, cosa que la Unión Soviética no llegó ni siquiera a poner en planes de construcción. Fue el primero en lanzar un transbordador espacial que lo que hace es llevar más cantidad de astronautas a estación espacial y demás. También son los que tuvieron accidentes y por eso los programas se han ido cancelando. Mientras tanto, la Unión Soviética realizó maniobras como, por ejemplo, tener la primera estación espacial. Una estación espacial funciona como un laboratorio gigante en el medio de la órbita de la Tierra. Telescopios, también el primer telescopio fue de la Unión Soviética. La primera sonda interplanetaria fue estadounidense y así tenemos distintos elementos que hicieron a este resultado final. ¿Qué pasa? Estados Unidos puso al primer hombre en la Luna. Y eso le alcanzó para hasta el día de hoy recordarnos constantemente que son los ganadores de la carrera espacial. Para Estados Unidos, la carrera espacial terminó cuando ellos plantaron banderita en el suelo lunar. Y bueno, a veces hay que darle el brazo tercio y decir, sí, sí, tenés razón y hacer oídos sordos, pero si vamos a la realidad, me parece que 5 a 9 es un número un poco bastante cerrado. ¿Cómo continúa esto? Para llegar a un acuerdo entre las dos partes, para dar por finalizada la carrera espacial, para cerrar de manera amistosa la Guerra Fría, lo que armaron fue un apretón de manos espacial. Estados Unidos tenía ya armada y ya en órbita su estación espacial, llamada Apolo, la Unión Soviética contaba con exactamente lo mismo, su propia estación espacial en órbita. Y en 1975 armaron los acoples de las dos naves para que pudieran unirse y transmitir en vivo un apretón de manos en el espacio. Para esto, para poder lograr eso, tuvieron que ponerse de acuerdo en el armado de los dispositivos. Para ponerse de acuerdo en el armado de un dispositivo, tengo que poder coordinar con la persona que tengo adelante en base a, che, estos son mis mapas, mis dibujos, mis detalles de cómo se arma. Y ahí es donde está el por qué fue tan importante este apretón de manos. No fue simplemente un miramos por la tele cómo se da la mano en el espacio. Hubo un acuerdo entre las dos partes, finalmente lograron una comunicación, lograron llegar a un intercambio de detalles técnicos y con eso dieron por finalizada la carrera espacial. Más allá del programa Apolo, que fue el que llevó al primer hombre a la Luna, todas estas agencias espaciales tuvieron sus propios programas lunares. La NASA fue la que más programas tuvo. Roscosmos es la empresa espacial de la Unión Soviética y ahora de Rusia, que también desarrolló sus programas lunares, aunque en menor medida. Y después tenemos empresas como la Hatsa, la de China, la de Israel y la de India, que también han desarrollado programas lunares. Y no solamente los han desarrollado, sino que los han llevado a cabo. Y gracias a ellos, que son los más actuales, logramos tener información que hoy en día nos acercan hacia una nueva carrera espacial. El programa Artemis fue puesto en marcha en el 2022 con el lanzamiento de Orion 1, que fue la primer nave del programa Artemis 1, que fue la primer nave de este programa. Es de la NASA en colaboración con distintas empresas espaciales de todo el planeta. Nos vienen prometiendo hace años que en estos años viene el alunizaje de la primer mujer en la luna, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, lo siguen prometiendo, se sigue atrasando, porque acá todo es una cuestión de dinero y en el medio tuvimos la desgracia del COVID, lo que atrasó todo un montón de tiempo. Pero bueno, en el 2022 lanzaron Artemis 1, en el 2025 técnicamente y hasta lo que logramos chequear ayer, está preparada la misión Artemis 2, que va a ser tripulada por cuatro astronautas ya confirmados, entre los que va a estar la primer mujer que va a realizar un viaje a la luna. Se espera que en el 2026, espero, por favor, cruzamos los dedos, no sé a quién le tenemos que rezar, en el 2026 tengamos por pantalla, por todos lados, la llegada de la primer mujer a suelo lunar. Para esto necesitamos plata, ¿bien? Y hay un montón de problemáticas sociales, comunitarias y demás que hacen que poner plata sea cada vez más difícil. Por lo tanto, a esta carrera espacial que ya venimos hablando, se le agregan personajes como Elon Musk o Jeff Bezos, que están inmersos ellos mismos en una carrera espacial. La carrera espacial ahora no es entre países para ver qué país llega primero a algún lugar puntual de nuestra galaxia, de nuestro universo, de donde sea. Está entre personas, entre personas que son multimillonarias y de las cuales lamentablemente necesitamos contar. Porque si queremos llevar a cabo estas obras magníficas, necesitamos de gente como estas interesadas que vengan y pongan lo que hay que poner. Bien, turismo espacial dicen unos, colectivos a Martes dicen otros, todo es una cuestión de a ver quién logra primero la próxima meta, que sería el PRODE, el próximo partido, que es la llegada de la humanidad a suelo marciano, se espera que sea en el 2030, pero bueno, está por verse. Todavía hay mucha tecnología por desarrollar, hay mucha ciencia por seguir trabajando para ver de qué manera se dan las óptimas condiciones para que esto funcione, pero acá lo importante es que esta carrera espacial a nosotros nos lleva primero a recordar que lo que se hizo en la década del 60 fue una maniobra grandiosa desarrollada por la humanidad que nos llevó un poquito más cerca del conocimiento a nivel gigante de lo que es nuestro sistema solar. Primero eso, y segundo que son los primeros pasos que se están dando para convertirnos el día de mañana en una especie interplanetaria. Gracias. Gracias. Gracias, Agus. Muy bien. ¿Te viniste con fans? ¿Son alumnos tuyos? Amigas. Ah, amigas. Bien, bien. Alumnos no sé si hay. No, bueno. ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos tiempo de preguntas para Agus. ¿Alguien tiene preguntas para Agus? Allá hay manos levantadas. Hola. Muy buena charla, primero. Gracias. Y te quería consultar, ¿qué le dirías a alguien que dice que el primer alurizaje es falso? Hay pruebas. Tenemos pruebas para demostrar que es verdadero. Y hoy en día la realidad es que está toda la información al alcance de un clic. Entonces, primero, saber dónde buscar. Y segundo, acercar esa información para demostrar que no, que está todo ahí para entenderlo. Exactamente. Confíen, confíen en la ciencia. ¿Alguna pregunta más para Agus? Allá atrás. Hola, buenas tardes. Muy buena charla. Gracias. Perdón. Quería consultar en esta carrera espacial, ¿cómo está la Argentina, más que de por sí, ya tenemos la construcción de satélites y el control en los lanzadores? Con respecto a lanzadores, está todo muy estancado hasta el día de hoy, pero sí la Argentina está asociada a Estados Unidos en este momento para trabajar en conjunto en lo que se requiera, no solamente desde la ciencia y la tecnología en general, sino de aportar lo que es el capital humano, que son las personas que trabajan en la ciencia. Tenemos personas que estudian en nuestro país y van a trabajar a la NASA con la camiseta de Argentina puesta. Me parece que ahí está lo más importante de cómo aporta la Argentina a una carrera espacial actual. Totalmente. ¿Alguna pregunta más por allá? Ahí en el medio. ¿Por qué tenían que mandar un perro y no un mono? ¿Por qué un perro y no un mono? Se han enviado monos también. Se mandaron monos, se enviaron ratones también. Entiendo que fue un perro porque primero construyeron el traje y el mono no entraba en el traje. Era para alguien de cuatro patas y no un monito que podía pararse con cola larga. Entiendo que fue más una excusa del traje que por el animal en sí y porque además el mono tal vez es como un poco más cercano al humano. Entonces denigraron un poco la raza animal, me parece. Totalmente, totalmente. ¿Alguien por allá? ¿Una pregunta? ¿Por allá atrás? Hola. ¿Sabés por qué pasaron tantos años que no se volvió a mandar gente a la luna? No. La verdad es que no lo sé. Elijo creer que es una cuestión económica y de desinterés, pero no porque no importara, sino porque había cosas a desarrollar que eran más importantes que esta. Me parece que en vez de preguntarnos por qué no lo han enviado antes, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer para que salga más rápido ahora? Exactamente. Bien. Tenemos una pregunta de quienes nos miran más allá de esta sala, que es, ¿cuáles pensás que son los principales inconvenientes a nivel planetario que existen actualmente para llegar a Marte? La distancia, más que nada, imaginen que para llegar, saliendo de acá de la Tierra, para llegar a Marte son aproximadamente siete meses si uno hace el camino de ida, que no es lo ideal tampoco porque requiere mucho combustible y demás. Entonces, necesitamos dar un par de vueltas por ayuda gravitatoria, más que nada. Entonces, es mucho tiempo de viaje, lo que implica mucho espacio en el cohete que traslada por el combustible, por la alimentación, sin hablar de lo que genera estar siete meses en el medio de la nada a una persona cualquiera. No pudimos con el COVID, imagínense siete meses en el medio de la nada. Y siete meses de ida y después siete meses de vuelta. Y de vuelta, no, ni hablar. Yo no voy. Gracias. No. Claro. ¿Alguna pregunta por allá atrás? ¿Por allá atrás? Sí. Allá. Allá atrás de todo. Ahí va. Sí. Buenas. Perdón por el lenguaje. Yo conozco un boludo que, dos cosas. Primero. No se entiende la metáfora. Está bien. Que dos cosas. Primero, dice que la Tierra es plana. Y segundo, niega el lunizaje. Y yo pregunto, ¿no son esas dos cosas mutuamente exclusivas? Porque si la Tierra fuera plana, llegar a la Luna sería mucho más rápido. Porque no tendrías que lidiar con la órbita, con la gravedad, con la rotación de la Tierra y todo lo demás. Sí, me parece que la pregunta se responde con la descripción que hiciste de la persona. Claro. Una pregunta también de quienes están más allá de esta sala, mirándonos desde otros lados. Y es, ¿a dónde te gustaría ir? ¿A Marte o a la Luna? No, a la Luna. ¿A la Luna? No me animo a Marte, está muy lejos. La Luna, la Luna. Son siete meses de ida, siete meses de vuelta. La Luna, no sé si me animaría tampoco, pero sí, la Luna. La Luna. La Luna. De una. Por allá, otra pregunta. Muy buena tu presentación. Gracias. Te quería consultar, ¿por qué todas las misiones siempre iban a la parte visible y no a la parte oscura de la Luna? Bien, tiene que ver con una cuestión de comunicación. La información en el medio de la nada, como es el espacio, viaja a través de la luz. Cuando el cohete da la vuelta por atrás de la Luna, la luz no llega. Entonces, no hay forma de comunicarnos. Entonces, no podemos desde acá dar indicaciones de qué tipo de problema solucionar o si llegaron bien. Es algo que no entendemos. De hecho, una de las, la parte más complicada del Apolo 11, por ejemplo, era cuando daban la vuelta por alrededor de la Luna. Bueno, o sea, una vez que llegaran, si ellos ingresaban a la órbita lunar, primero tenían que pasar por la parte oscura. Entonces, eran un par de minutos en donde desde acá, desde la Tierra estaban así, no sabían nada de qué estaba pasando y había tres opciones. O se volvían a comunicar y el alunizaje era posible, o perdían la comunicación porque o habían seguido de largo o se estrellaron en el medio. Bien, no se aluniza del otro lado por eso, por la falta de comunicación que implica. Claro, porque si no llega el astronauta y te dice, no, fuiste buenísimo. Claro. No vi nada yo, maestro. Bueno, a ver, ¿por dónde? Otra pregunta. Por allá atrás también, allá atrás. ¿Por allá atrás? ¿Por qué nunca investigan más allá de la Luna? Te lo quiero ir a abrazar. Se investiga mucho más allá de la Luna. Hay, por ejemplo, ahora una sonda llamada Voyager que está casi saliendo del sistema solar. Le falta todavía, pero ya pasó por todos los planetas y está ahí casi, casi saliendo del sistema solar. Estudiamos tal vez con más profundidad de la Luna porque es la que tenemos cerquita y por ahí es la más accesible para ir a visitar, aunque han pasado 50 años y todavía no se ha llegado. Bueno, igual, quedate que en un ratito vamos a hablar de Marte. Sí, quedate acá, quedate acá. ¿Alguien más tiene otra pregunta por allá? ¿Cómo andás? Excelente la presentación. Quería saber si existe algún ente regulador interesado en regular la contaminación espacial. No te sabría decir con exactitud. O sea, si te digo, no te quiero chamullar. Entiendo que es un problema que tenemos, que hoy en día, incluso para los que hacemos astronomía aficionada con telescopios caseros en casa, estar mirando algo y que te pasen los satélites cada dos segundos es un garrón. Bien, tenemos mucha basura espacial, sí, tenemos una zona de nuestra órbita llena de estos satélites que han quedado en el medio. Entiendo que la charla está, no sé si existe un ente que se está especializando en regular eso. No lo sé. Está muy nuevo. Habría que averiguarlo, ¿no? Lo podríamos chequear. ¿Alguna pregunta más? Por acá tengo uno. ¿Y por allá? Ah, ¿dónde? Acá. Ah, listo. Ya está el micrófono. Muy buena la presentación, me gustó. Serie, documental, película que esté relacionado con la carrera espacial. ¿Y cómo es su Instagram? Ok. ¿Cómo es tu Instagram? Bien. Sí, series, películas, tengo un montón. La que más me gustó, voy a hacerlo cortito. La más que me parece que va mucha más en profundidad al viaje del astronauta en la Luna es First Man, que es la que está Ryan Gosling haciendo de Neil Armstrong. Tal vez toda la parte drama de su vida la podemos dejar atrás. Pero, ¿cómo viajan los astronautas en las naves? Me parece que está increíble. Después, talentos ocultos, que es la de las mujeres que han hecho todos los cálculos para lograr esto y que hoy en día los que son conocidos son los tipos que fueron. Talentos ocultos es muy buena. Y después hay una serie, pero que ya está, es delirio. For All My Can, se dice, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Es de Apple TV, que es al revés. Es como si todo esto que les contara haya sucedido al revés, ¿no? La primera persona en llegar a la Luna era un soviético. Entonces, a partir de ahí, medio que se genera una distopía generalizada. Es maravilloso. Veanla. No voy a decir más nada. Veanla. Yo voy por la de Ryan Gosling. Sí, sí. Más allá de la Luna, no me importa. Ay, y mi Instagram, que me olvidé. Ah, eso. Por favor. Arroba Astro Almendra. Eso. Ahí está. Astro Almendra. Yo te sigo. Sí. Ahora me acuerdo que yo te sigo. Bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos sí. Acá adelante. Hola, sí. Hola. Gracias por la presentación. Con respecto a la pregunta que hicieron antes de las regulaciones, creo que todo eso se está viendo actualmente. No hay nada regulado. Porque, de hecho, cuando se lanzó la Starship, el gobierno de Estados Unidos mandó a analizar a la empresa Elon Musk sobre la influencia de todo lo que quemaba el combustible en el ambiente y en el océano. Y después, bueno, eso era lo anterior. Y después quería preguntar si tenías una opinión de la NASA Space... ¿Cómo se llama? Space X. No, no, no. Hay un challenge dentro de poco que hace la NASA en todo el mundo. Ah, sí. Y ya participaste, tal cual. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Y qué lenguaje de programación, aparte de C, podrían tener, por ejemplo, la Starship? Yo de programación no sé nada. Yo soy docente. Todavía tengo que entrar en ese mundo, ¿bien? No sé mucho de eso. Del Space Apps, me encanta. Todavía no participé nunca más que darle una mano a mis amigas con la divulgación en redes, que ellas están ahí súper metidas. Tengo amigas trabajando en el de acá de Buenos Aires y otra en Mendoza. Así que sé que es un evento maravilloso por lo que me cuentan, pero no participé nunca. Me encantaría en algún futuro poder participar. Y no me acuerdo qué otra pregunta me habías hecho, pero... Ah, bien. Sí, bien. Bueno, últimas preguntas. Última pregunta. ¿Alguien tiene la última pregunta? ¿Quién quiere tener el honor? ¿Acá? Ah, ya, ya. Ahí tenemos. Sí, me gustó mucho. No es una pregunta. Quería compartir mi opinión sobre las mejores series de la Luna. Re, nos sirve. Una está en YouTube, se llama Máquinas Lunares, Moon Machines. Son 12 capítulos cada una sobre un módulo distinto, de distintas partes de todo. Increíble, muy, muy científica. Y otra un poquito más dramática, se llama De la Tierra a la Luna, que es un proyecto de Tom Hanks increíble. Me encanta. Todas muy científicas. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál era la que mencionabas de las mujeres? Talentos Ocultos. Talentos Ocultos es un peliculón. Esa es un... Estaba en Netflix. No sé si la han bajado, pero está todavía. Es un peliculón. Sí. Bueno. ¿Eh? Disney Plus. Disney Plus. Ahí está. Ahí va. Bueno, no tenemos más tiempo para preguntas, pero muchísimas, muchísimas gracias. A vos, hermosa charla. Muchas gracias. Un aplauso para vos.